¿Cuándo estaba enfrascado en un proyecto artístico? Cuando estaba enfrascado en un proyecto artístico, todo él era para ese proyecto. No le importaba la opinión de la gente, vender más discos, vender más entradas. Eso pasaba después. Primero estaba siempre la música. Fue el tipo que hizo que se conozca el rock en español en toda Latinoamérica. Recuerdo un cambio total en mi vida. Un cambio en donde todo se puso fluo, por decirte de algún modo. Todo tomó color, todo tomó dinamismo. Enseguida me di cuenta de que la mano venía moderna. Tenía eso de que siempre cantaba bien, siempre tocaba bien. Era un líder que iba siempre como al frente, adelante de todo. Yo nunca volví a trabajar con un artista de ese nivel de obsesión, pero obsesión bien. De ese nivel de énfasis en la música y amor a la música. Él era un científico. Él me dijo, yo soy un científico de la música. Muchos artistas piensan cosas elevadísimas, pero no tienen el corazón que tenía él. Era un gigante y de repente también se ponía tan chiquitito. A veces está bueno que la gente sepa esos pequeños detalles que lo hacen un poco más humano, ¿no? Que lo hacen un poco más real. Él lo declara. Puedo equivocarme, pero nunca me sentí tan bien. Se está revelando. Y se va a revelar a la brevedad y vamos a entender muy bien de lo que hablaba, pero en un tiempo. Hay que reescuchar constantemente, ¿no? Para descubrir todos los mensajes cifrados que dejó Gustavo ahí. Si el rock en español se tendría que llamar de otra forma, se llamaría Gustavo Cerati. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Mira, yo soy un científico que no me respondí. ¡Gracias! defeated la gran región.